Bueno, a lo cierto, mirá, me estoy poniendo de un modo raro los auriculares, porque tengo en mi cabeza... ¡Le queda bien! ¡Le queda bien! ...dos patitos. Puso los patitos en fila. No sé si están en fila, es lo que hay, no hay que pedir mucho más. Pero bueno, es una moda que la vimos mucho en Buenos Aires, Julie la vio también en la Feria del Libro. ¿Qué son estos patitos? Bueno, Geo, de hecho, lo vas a ver mucha gente, gente de todas las edades en el centro de Córdoba, y los están vendiendo también. ¿Cuánto valen? Entre un mil y mil y algo más, mil quinientos, por ahí, depende de quién le compres. Lo cierto que son los patitos kawaii, kawaii, me lo enseñó a pronunciar Julie hace un rato. Sí, sí, viste, uno los ve, son miniaturas que como lo tenés vos allí, como lo van a poder ver en el Abra Palabra, en el sitio web de Cadena 3, donde aparecen Julie luciéndolo junto con Octavio Liberali. Sí. Son unos pequeños patitos amarillos, muy lindos, que tienen como un hebillito, una prensita para el pelo y un ganchito. Sí. ¿Se acuerdan? Es un mini pupinauta. ¿Se acuerdan un pupinauta que se movía? Bueno. Además de ser un accesorio estético, ustedes saben que simbolizan felicidad, alegría, energía positiva, ¿no? Esto viene del universo del anime japonés, donde el color amarillo y los patos se asocian con la buena suerte. O sea, llevas la buena vibra sobre tu cabeza, ¿no? Ajá. Con el tiempo, ya fueron evolucionando, acá todavía no han llegado, pero en otro lado, ya lo encuentras en collares, sombreros, anteojos, lo cual permite que vos lo personalices según su estilo, ¿no? Pero, ¿de dónde viene esta moda kawaii? La palabra kawaii es un adjetivo japonés que significa bonito o tierno. Y vos verás que son tiernos las patitas. Son tiernos, son tiernos. Y este concepto es fundamental en la cultura japonesa y sirve para describir todo lo que es adorable, encantador, especialmente cuando se trata de cosas pequeñas o tiernas, ¿no? Este estilo, lo kawaii, arranca en los años 70 en Japón, cuando los adolescentes empezaron a usar una escritura infantil con líneas curvas, dibujos de corazones y estrellas. Y esto fue, de alguna manera, una respuesta joven a lo que era la cultura rígida de la posguerra en Japón y le permitía a los chicos expresar su propia individualidad, ¿no? Con el tiempo, ha trascendido la escritura e influyó en la moda, el arte, la tecnología. ¿Saben cuál es un ejemplo icónico de lo kawaii? ¿Cuál? Hello Kitty. Ah, mira. Hello Kitty, ¿no? Creada por la compañía japonesa Sarrio en el año 74. Hello Kitty tiene un diseño muy simple, no tiene boca y se convirtió en un fenómeno global. Y en un símbolo de esta cultura, punto tal que fue nombrado embajador oficial del turismo de Japón. En general, los personajes suelen tener unos cuerpitos un poco desproporcionados, a veces cabezas grandes, ojos saltones, narices pequeñas, y no tienen en algunos casos expresión facial, permitiendo, dicen los cultores de esta moda, que uno pueda proyectar sus propios sentimientos sobre ellos, lo que hace que aumente su atractivo. O sea, esta moda kawaii es mucho más que una palabra y se convierte en una estética y en una parte esencial de la identidad cultural japonesa que ahora ha captado la imaginación de las personas en todo el mundo y de los cordobeses. Muy bien. Muy bien. Ahí está. ¿Ustedes se han puesto esos patitos en la cabeza? ¿Los tienen alineados o están como nosotros? Cuando dijiste del patito tierno y el término kawaii que significa tierno, me acordé ahí nomás de los pingüinos de Madagascar, donde el más chiquito es el símbolo de la ternura, creo que es cabo, si no me equivoco es cabo, también así muy tiernos, son realmente preciosos. ¿Se los va a llevar a quién? No, esos van para mi hija, porque se los lleva a llevar, imagínate se los lleva a Bautita en dos minutos, se lo pone la boca y se le come la cabeza. Es muy chiquito. Ah, muy chiquito, pero suena hermoso, mira, suena hermoso. ¿Verdad que sí? Tierno. Tierno, tierno, tierno. Gracias por saberlo, Julio. Mira, yo recuerdo de viejo, para mí era el pupinauta, ¿no? El resorte en el medio, te acordás que se movía para todos lados. Pero bueno, así está, la gente lo lleva y todo lo que sea de expresión de buena onda en estos tiempos, la verdad que viene bárbaro. Muchas gracias. Un día conocí, gordos, flacos y rubios, vi.